¡Hey! ¿Qué pasó Luláticos? ¡Soy Luna! ¡Y sorpresa! Hoy os traigo un vídeo de una cosa que quería hacer hace mucho, mucho, mucho tiempo y dije que cuando pudiera hacer, lo haría y ha llegado el momento Luláticos, ha llegado el momento, sí ha llegado el momento de hacer un sorteo de una cuenta premium de Minecraft ¡Coño! ¡Qué ganas tenía de decir esto! ¡Por Dios! Llevo desde que hice el canal queriendo decir eso Sí, sí, habéis escuchado bien, por eso llevo mi bufandita de Creeper y mi espada de Creeper por ahí, por si viene algún zombie o Creeper a cagarme este vídeo pues yo te estoy esperando, majo Este sorteo puede participar todo, 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 todo el mundo Esto es para vosotros, Luláticos, pues quiero un montón, os quiero un montón, un montón, un montón y para participar en este sorteo es muy, muy, muy fácil es más o menos igual que las gafas tenéis que ir al Twitter, seguirme y hacer retweet al Twitter que estará ahí, el enlace, la descripción, como siempre y si no tenéis Twitter, no pasa nada, lo podéis hacer, es un momentito y en Twitter se hacen unos 20 sorteos cada día es decir, os estáis perdiendo muchas cosas si no tenéis Twitter, ¿a qué esperáis? y muchos me estaréis preguntando, Luna, ¿por qué lo haces en Twitter? hazlo en YouTube o en Facebook eh, primero, YouTube, si empiezo a ver muchos comentarios muchos comentarios se pierden, vuelan o se borran o desaparecen y en Facebook igual, me desaparecen comentarios este año Papá Noel Lunáticos se está portando muy bien hoy ya sabéis, Lunáticos, a participar el sorteo acaba el 23, martes 23 y el miércoles 24, eh, digo, el ganador para que si el día 25, el día de Papá Noel pues se pueda estar viciando a todos los servers premium y pasárselos chats pues aquí me despido, Lunáticos espero que os haya gustado esta sorpresita ya sabéis que lo hago con todo mi cariño que os tengo y porque os quiero un montón, un montón, un montón y me cago el caberión, Creeper buenáticos, no ver si este vídeo ¡Muaka! ¡Sayonara! ¡Aaah! ¡Suscríbete!